Escaparate. Recomendaciones para comprar online en el país. El país. Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, el país recibe una comisión. Los periodistas de El País Escaparate eligen, prueban y recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que realizas alguna compra a través de algunos enlaces añadidos al texto, el país recibe una comisión gracias a acuerdos de afiliación. Además, ayudan a rebajar el gasto en la factura del gas o de la luz. Todos tienen una pantalla infinita y una doble o triple cámara, y su precio oscila entre 200 y 300 euros. Tres profesionales de la organización arrojan consejos clave que te ayudarán a liberarte del caos y mantener el orden en tu hogar.